Los gallegos, sí. Y unas personas muy decentes aquí en Casablanca, eran unas personas que guardaban su tradición y personas muy decentes. Esto era todo invadido, casi todas las lomas estaban invadidas de gallegos. Pero sí puedo decirte que eran hombres de trabajo, fuerte, fuerte, porque bueno, las muestras están aquí. Mira los gallegos, la mayoría eran comercio y algunos que despuntó un poco más. Todos los afiladores en aquella época eran gallegos y todos se conocían unos a otros. Muy valorados, muy valorados como gente trabajadora, honrada. Música Os motivos de migración galega non só a Cuba, senón a otros países, por ejemplo, a América do Sur. O Prata, esencialmente un motivo económico. Porque la situación en España parece que no estaba buena, ¿entiendes? Más la guerra, había como un servicio obligatorio, que los cogían obligados y los mandaban para la guerra. Mi papá, según nos contó, él vino cuando el problema que hubo allá en España es, creo que de guerra o de guerra civil, una cosa de eso, no sé. Y ellos salieron huyendo allá para acá. Y entonces aquí asentaron José y Manuel. Que era un país deprimido, un país atrasado, un país superpobado, da que las familias tenían sete, oito fillos, de manera que había que abrirse el paso, tener una vivienda mejor y emigraban por esa razón. A mí, lo primero que me dijo mi papá, cuando quise ir para Cuba, quise ir a miña ahí. Bueno, él quiere ir. Él empezó a chorar. Mi papá dice, mírame a mí aquí, fume. Con la misma edad de él. Pero entonces se llamó, me preguntó, dice, mira, cuando te ibas para Habana, a partir de mañán, fue a taberna, que era taberna de ferretería, traíse una casolinha pequeña, un sartén pequeñino, una cosa y dice, mira, tienes que aprender a frir un ovo, a cocer patacas, a frir un pescado. Yo decidí venir a Cuba, porque mi papá estaba aquí. Entonces, mayormente de aquella, por no ir al servicio militar en España, me reclamó para Cuba. Viajé en el Marquer de Comillas, que creo que fue el último viaje en dar a Cuba, en el Marquer de Comillas. No se resignaban aquellos labregos de minifundio a vivir tan apretadamente, de manera que emigraban, para vivir un poquillo mejor. A veces para redimir unos foros, a veces para desempeñar unas leiras, a veces para que los fillos pudieran estudiar. Yo supongo que ellos tienen que haber venido emigrando para acá, ¿no? Por una situación, quizás la vida de los que vinieron para acá no les era confortable allá, ¿no? Porque yo pienso que el que viviese bien allá no tenía por qué emigrar, pienso yo, ¿no? Y te escuchas, la situación no les era muy agradable allá. Y salieron a correr aventuras, ¿no? Buscando fortunas. Y llegaron aquí, imagínate, y te escuchas, no les quedó otra alternativa. O sea, a emigración va a donde van los barcos. De manera que si había barcos que viñen a Cuba, que había posibilidades de trabajo, había, ainda en época colonial, una moeda fuerte. Y todo eso, pues eso, posibilitaba a emigración a Cuba. Y todo eso, pues eso, pues eso, pues eso, pues eso, pues eso. Había dos pescadores, os pescadores das mariñas, que emigraron de redes de Ares, de Ponte Deume, de Fene, de tantos lugares, pues instalábanse precisamente por aquí, por Casa Blanca y Regla, y de ahí salían a pescar txerna, pargo y otras especies comestibles en las augas territoriales de Florida y de México. Mi papá llegó aquí en el año 1929, con 13 o 14 años de edad. Nosotros vivíamos aquí, donde estábamos aquí, aquí, estos eran unos solares de madera, que eran dueños de un gallo que decían paisino, y nosotros vivíamos ahí, yo no, vivía mi mamá con la familia, después nací yo aquí, pero mi papá se tiró al agua y vino nadando para acá, y salió por unos muros que todavía están ahí, que se ven ahí, y mi abuela, que estaba casada con un gallo que se llamaba Manuel el Galleguito, y descendiente isleña, mi abuela lo escondió abajo de la cama. Cuando vino la autoridad, que le decían inmigración, no, ustedes no vieron a una persona por aquí, no, nosotros no vimos nada, que se yo, que se cuándo, y escondió el galleguito. Y a los cuatro años de que él ya estaba aquí haciendo guía con ellos aquí, se quedó aquí ya, se casó con una hija de la vieja, que después fue mi madre, que se llamaba Blanca, y de ahí nacieron 10 hijos, él tuvo 10 hijos. Todos los pescadores de Casa Blanca, de REL, que coinciden, todos los casados con mujeres cubanas. Preguntaba ya un día a un de esos pescadores, los pescadores, ustedes casabanse con mujeres galegas, y dicen, ¿para qué íbamos a llevar ferro a Vizcaya? Había mujeres aquí, ¿para qué íbamos a tener tan longe? Entonces lo único que había aquí en Casa Blanca para trabajar aquí era la pesca en el golfo, que había unos juiveros aquí que iban al golfo a pescar, todos los que había ahí eran gallegos. Y mi papá empezó a trabajar ahí. Había, desde luego, algunos cubanos y algunos isleños o canarios. Había incluso dos o tres irmáns que eran negros y que falaban perfectamente galego, en contagio, por contagio con estos pescadores galegos. Luego, cuando fue en 1937, hubo una folga de pescadores en México, de 120 pescadores eran, 114 eran galegos, o demás eran entre canarios y cubanos nativos. Los barcos aquí salían para el Golfo de México y a veces que para la Florida, porque había un tiempo que se pescaba para la Florida y en el Golfo de México se pescaba más. Ellos estaban 25, casi 30 días pescando. Y a veces que llegaban con el pescado aquí y después no se lo querían comprar. Y a veces que se les moría el pescado porque eran barcos de tanque que lo traían vivo. Le caía una enfermedad que se llamaba la silama y se les moría. Entonces no ganaban nada, se quedaban empeñados porque la comida que llevaban eso tenían que pagarla después del otro día. Después ya cerca de los años 40 y pico surgieron los neveros, que eran unos barcos, pero con motores, que ya traían el pescado en hielo, ¿no me entiendes? Ahí fue donde yo empecé, en los barcos. Yo nunca pesqué de tanque, yo pesqué, empecé con 11 años en los barcos de los neveros. Luego se emocionó el mar del relato de ciclones. Cuando había un ciclón que estaba allá por cerca de México, amarrabanse todos a una cuberta, viñan a chas de abordaxe porque se había que derribar o velamen, se había rapaces metiéndolos na cámara, e eles viñan durante dos días seguindo ciclón hasta chegar a Pinar del Río. Son cosas conmovedoras. Y empecé en un barco que se llamaba El Panchito, que era Esteban Hélpico, otro gallego, que era el magnate aquí, de que compraba pescado y lo vendía. Y después se fue para Júnfora del Río Pón, de la reducción se fue para España. Vale decir que emigraron aqueles pescadores que fueron a Cuba con 12, 13, 14 anos, pero antes, xa sendo nenos, traballaban indistintamente pescando e traballando o campo. Ellos, la familia de mi papá, vivían a calle Venus 21, en La Coruña. Ellos tenían barquitos de pesca y tenían tierra y eso ahí. Un tío mío que se llamaba, un tío que era hermano de él, Adolfo, también pescaba ahí en unos barquitos de pesca y nos mandaban fotografías. Pero después que ya el triunfo de la reducción, nosotros no pudimos tener más contacto con ellos. Es que fue conmovedor todo aquel encontro con aquella gente, porque hay historias maravillosas, hay historias de neofrachos, historias de salvamentos, historias de solidaridad de Nomar con otros grupos, historias incluso que crearon familias realmente ejemplares, allí en Casablanca, ainda viven filhos de netos de esos pescadores. Bueno, lo más importante que yo aprendí de mi padre fue ser honesto y trabajador, que fue lo que él nos enseñó. Ya le dije anteriormente que si una peseta, por ejemplo, yo salía a pescar por aquí, cogían un pescadito y lo vendían 20 pesos, yo tenía que llevarle a casa el hombre, que yo le vendí los 20 centavos, y me decía, te salvaste, porque si no era así, me sonaba. En mi casa nunca se comía un pedazo de pan que no fuera trabajado. Ese fue lo que no solo a mí, y a mis hermanos, todos nosotros hemos sido una gente corriente por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando al frente a la entrada de la casa y enfrente a la cuerda. Esta es la famosa cuerda. Para que tengan una idea de la cosa. Llevaba casi ocho meses ya tratándome con los médicos, con problemas de una adhesión muy grande que me ha atacado. Y me han mandado medicina de estos tipos y no resuelve el problema. Según la explicación que me hacía mamá y eso, abuelo vino para Cuba en el año 14, 1914. Entonces, en el 16 vino mi padre buscando unos hermanos que habían salido para Cuba cuando la guerra. Pero él le parece que entró por esta zona de aquí y no dio con nadie de ellos. Encontró con mi abuelo que estaba posicionado aquí atrás. Tenía una finca ahí. ¿Para tragar te duele? Me molesta. Te molesta. Me molesta. Pero después, al poco tiempo que él pegó a sembrar café y eso, pues vio la cueva y fue cuando la agarró para vivir dentro de la cueva. Y entonces, en el año 16, fueron a España y buscaron la familia. Vinieron para Cuba y entonces se posicionó aquí. Vino de la provincia de Lugo. Él era de Baraya y papá de Becerrea. Bueno, no estoy fijo. Uno era de una parroquia y otro de la otra parroquia. Entonces, pues aquí constituyó. Aquí estuvimos, se estuvo viviendo siete años y pico, casi ocho años aquí en esta cueva. Hasta que él pudo hacer ahí. Hizo un rebaje y hizo una casita. Bueno, te vamos a indicar un jarabe que tú tienes que hacerlo en tu casa. Nosotros te explicamos la indicación y tú lo vas a hacer en tu casa porque nosotros aquí no tenemos la vasija adecuada para hacerlo y entregarse a los pacientes. Este jarabe te sirve para el asma si la hubieras tenido, te sirve para los pulmones, para la bronca, y te sirve para la alergia, este mismo jarabe. Todo esto es hecho por las manos de mi papá. Mira, todo esto aquí. Todas estas piedras. Esto sí es hecho todo por las manos de mi padre. Bueno, todas estas las piedras dicen, de aquí para abajo, estas son puestas por las manos de mi padre. Este era el asiento del horno del pan. Cuando tú termines de preparar todas las plantas, tú coges y pones a hervir tres litros y medio de agua. Cuando el agua rompa a hervir, tú le echas a las plantas y miras por un reloj 20 minutos y con una espumadera aprieta todas esas plantas para abajo. Estando frío, lo cuelas, después que tú lo cuelas, le vacías el medio litro mierda de agua. Miras un reloj, no hagas la espumadera y entonces estás dando, pero ya afuera la candela y que esté frío. Cuando yo nací, ya vivíamos aquí. Ya se vivía aquí. Yo fui el último que nací aquí en la cueva. Después que a él se posicionó y cogió fuerza, fuerza te quiero decir metálico, ya que el café en la finca producía café y todo eso, porque ya no era un quintal o dos. Aquí se llegó a recoger hasta 250 quintales de café un año. Sí, no un año, varios años. Cuando mi papá se mató, tenía guardado en almacén 500 y pico quintales de café, porque él iba a vender esto a índose para España. A las tres horas de hecho, puedes comenzar a tomarlo. Tomar en ayunas ocho onzas de este líquido y lo endulzas a la hora que te lo vas a disparar. Y entonces, te lo vas a tomar en la forma siguiente. En ayunas por la mañana, dos onzas y media. Al mediodía, dos onzas y media. Por la noche, ¿cómo te va a costar? Dos onzas y media. Si te sientes un poco con garrapateras y todo eso, te tocas otra vez. Tú no ves la novela por la noche. Cuando termines de ver la novela, te disparas otras ocho onzas. Había menciñeiros también. Nunca quería conocer ningún, pero había también menciñeiros. Había algunos que se dedicaban a brazos escordados, manos escordadas. También hacían algún tipo de curación de menciñeiros. Son casos más aillados, pero sí existieron algunos. Ya mamá, digo, abuela vino para acá con mamá, al par de ese papá. Y entonces, pues, ella se relacionaba con todas esas matas y con todas esas cosas. Era la médica de la zona. Siempre, cada vez que Neuskala íbamos con ella. No ser de noche, de día íbamos siempre con ella y eso. Y entonces, en eso, ella tenía su jardincito de plantas medicinales. Y entonces, pues, ahí fue donde nos relacionamos nosotros con las plantas medicinales. Y aprendimos con ella. Clarito, te vamos a mandar la menta japonesa y te vamos a mandar el diantel menor para que hagas unas gargas. Que hasta yo tengo que hacerlas también porque he hablado mucho. Esto es medio sinfónico. Entonces, nosotros, pues, hicimos relaciones en La Habana con un compañero que era arriero ahí de la finca de Juan de Julián Plan. Y pegamos a recoger plantas medicinales para enviar para La Habana, para la droguería Serra. Y ahí hicimos relaciones y estuvimos en eso como siete años. En la relación esa, enviando plantas para La Habana con la droguería. Y eso nos sirvió de gran experiencia en eso. ¿Quieres que te lo lea o te lo...? No, ya, ya. Bueno. Estúdiate eso bien. Si te asientas, fui yo el que te curé. No te asientas, vienes para acá y me dices, lo que me diste no me sirvió. Esta se llama sen. Esta planta la utilizaba mi abuela para que después que hacía los partos, a preparar, hervir unas cuantas ramas de esta agua y le daba lavados vaginales a la mujer que le hacía el parto. Y ya con eso evitaba las infecciones. Esta planta la trajo ella a España. Yo juré que curaba el asma o me quitaba el nombre. Y lo lograste. Y lo logré. Este es el platanillo de Cuba, que es bueno para la enfermedad en la piel. Mira cómo está ahí. Este es el tábano, que es bueno para la cirose hepática. Este es el palocaja, que ahorita le enseñé abajo, que es para la anemia. Y este es el jengible, que es para refortalecer los anticuerpos y es prodiciaco. Y sirve para los dolores articulares en los huesos. Porque al fortalecer los anticuerpos, levanta presión también. Y fíjate, aquí solamente cuantas plantas medicinales no hay. Para todo. En el monte hay remedio para todas las cosas. La emigración masiva a Cuba. Esta empeza en 1870, por ahí. Un año y medio después de ter es comenzado a primera guerra de Cuba por la independencia. Había dos razones por las que las autoridades coloniais propiciaban esa emigración. Una era para branquear a población. Tienen que haber una revolución de negros, de escravos, como la que hubiera en Haití. De manera que era branquear a población. Y la otra era, por si la guerra colonial o la guerra de los mambises, la guerra de los insurrectos continuaba, poder tener a man combatentes, tener carne de cañón allí, reclutar a esos emigrantes para enfrentarlos a los insurrectos. As características eran fundamentalmente labregos, fundamentalmente eran xento do campo. Es curioso que en las ciudades, as veces, estaban en peor situación económica que en los campos. Sin embargo, casi no emigraba xente. Emigraban, pero moitísimo menos de Coruña, de Vigo, de Santiago, moita menos xente. A emigración era fundamentalmente de origen rural, de origen campesino. Conocí bastante. Oh, aquí emigraban, pero cantidad de gallegos. Además, hasta ahora no hace mucho murieron algunos gallegos que había aquí en Cuba, como estaba José Cancela, estaba uno que le decían Trigá, no me acuerdo ahora el nombre de él, cómo era. Estaba José Carrera, estaba José López. Vaya, cantidades, me pongo un momento y hago memoria de todos los gallegos eso. Y entonces se metía, porque las partes buenas las tenía copadas los ricachones en el llano. Y entonces emigraban para las montañas, a levantar fincas de café y eso. Moitas veces non triñan quen o reclamase. Emigraban simplemente, chegaban a Tiscornia, había un hotel o un almacén, qué hotel, de inmigrantes, y ali quedaban. Él se tira al agua porque viene como polizón, que viene ilegal. En aquel tiempo existía Tricornia ahí arriba que está allá, que los cogían y después los volvían a mandar otra vez para España. Entonces él se tira ilegal y cuando suben por ahí la gente que lo veía, hay un galleguito con los galleguitos que venían, que parecía una cebolla. Y entonces mi abuela y mi abuelo lo metieron y lo escondieron ahí. Y el mar, pues claro, era eso, era el camino del mar, era el camino de migración. El mar era fundamental. Y los pescadores de Casa Blanca, pues los gallegos emigrados, los gallegos marineros emigrados en Cuba, pues claro, el mar era el su medio de vida y van a pescar al Golfo de México, más concretamente a las aguas territoriales de Yucatán y de Florida. Y muchos naufragaron allí, muchos perderon la vida allí. Y hay hasta un fada lá por Yucatán que hay un fada, hay un cementerio de marineros gallegos naufragados. Mi papá trabajaba aquí en el cementerio. Yo vine para acá, al lado de él, me trajo, y aquí me fui encaminando y aquí me quedé. Empecé a trabajar en el año 47, el día 7 de mayo del año 47. Para mayo del año entrante, cumplo 60 años aquí en el cementerio. Había cultivadores de flores. Es curioso que además hay comarcas. Los cuidadores de Panteón eran casi todos a miña comarca de Cira, de unas zonas de Estrada y de Silleda. Os cultivadores de flores eran de Carnota, casi todos. Vaya, quedé contento en llegar aquí. ¿Por qué? Porque había muchos vecinos míos de allá de España, aunque no los conocía, pero conocía la familia de ellos allá, de allí de Galicia, de Pontevedra, allí de La Estrada, de Balboa, de Movimenta, que yo soy de Movimenta. Había vecinos míos de allá y casualmente estaba un tío mío aquí también. Estaba un tío de papá aquí también, aquí en el mismo cementerio, ellos trabajaban ahí. La verdad, empecé como muchacho, empecé a contarlos. Y había un promedio de 70, 80 gallegos ahí. Los gallegos quedo yo solo. Todavía yo conozco como cuatro que trabajaron aquí, pero como gallego quedo yo solo, de tantos gallegos que había aquí. Y aquí me mantengo. De manera que después llegaban a la ciudad y trabajaban lo que hubiera. Dedicabanse a cuestiones gastronómicas, dedicabanse a diferentes trabajos, al servicio doméstico, y muchas veces iban para el interior. A industria del azúcar, en la parte industrial y en la parte agrícola, bueno, pues también eran leñadores en los fornos de carbón. En fin, los trabajos más diversos, los trabajos más diversos. Las muestras están aquí, todas esas zanjas que hay ahí, ahí se puede ver los planes de carbón donde ellos tenían sus cosas. Para hacer eso que ellos hacían, hoy en día nadie lo hace. Y vinieron para acá y hicieron vida aquí, a vivir aquí, aquí se quedaron. Los afiadores también, los afiadores eran realmente un emblema de la ciudad, pero en las ciudades del mundo entero, en el norte de África, en América del Sur, por ejemplo, en las ciudades de Santos, en el Brasil, había 16, en un tiempo había 16 afiadores que por la mañana xuntabanse en un parque, o parque dos Andrades, y repartían hacia ti, vas por aquí, o vou por allí, por otro lado. Na Habana no había esa organización, cada uno iba por donde quería, pero había afiadores galegos. Ainda quedan rodas de afiar aquí, ainda quedan a mellor, fillos e anetos de aquellos afiadores galegos que ainda andan coa roda afiando coiteles por las ruas de Habana. Bueno, mi papá nació en Villamayor, Castro Cardela, Orense, Galicia, y vino para Cuba y se dedicó al oficio de afilador de tijeras y cuchillos y demás herramientas. Fue el único gallego o español que montó un taller de afilar arriba de un camión. Se movía por motores independientes al del carro y tenía distintas herramientas o distintas piedras para afilar, tijeras, cuchillos, máquinas de pelar, navaja. En sí, era un taller móvil, pero pequeño, pero era un taller. Mira, esta era una rueda tradicional que mi padre le adaptó un motor para facilitar el trabajo de afilador. Yo, desde los 11 años, aprendí con él a afilar en el camión cuando no tenía que estudiar. Iba con él y aprendí el oficio igual que él y sigo la tradición de mi padre, que me gusta afilar. En realidad, la mayoría de los afiadores eran en el Sanz. No solo en Havana, sino también en América del Sur, en Europa Central, en el norte de África. ¿Qué sé yo? Creo que por los cinco continentes los afiadores eran en el Sanz. Más ainda, el Consello de Noveira y de Ramoín, la mayoría. No ya en la provincia de Valencia, sino en la Comarca de Noveira y de Ramoín, la mayoría de ellos. Yo diría que el legado más importante que me dejó a mí y a mis dos hermanas que con ese modesto taller de afilar nos estudió a los tres. Los tres estudiamos y nos dio una educación muy buena que nos supo llevar por la vida. Yo en esta bodega le he quitado la compota a tres generaciones. Yo conocí a una clienta que venía con una sobrina, que era chiquitiqui, la sienta aquí y me dice un día a la sobrina, Pepe, tú eres malo. Una negrita gordita. Dice, ¿por qué? Dice, porque me hiciste mi pompota. Porque la niña cumplió tres años. Pero la niña creció, se casó, parió, y seguía viviendo con la tía abuela y con ella. Y viene la chiquita y dice, Pepe, me quitaste mi pompota. Porque la gente le dice, mira, bodegero te quitó la compota. Yo le quité la compota a la abuela, a la madre, a la hija y a la nieta en esta bodega. Integramos, sus hijos eran cubanos, naturalmente. Al mismo tiempo, en algunos casos, falaban ellos de su tierra, de su herlenda, de sus costumbres, de su tradición, de sus sabores galegos. Pero eran bien acollidos, eran bien acollidos. Y sentabanse perfectamente. El mejor bodegero que existió en Chabana, en Cuba. Gira para Chabana, Cuba. Territorio libre de América. Pepe. ¿Qué es lo que hay? Mi oferta y mi cariño de su persona. No, Pepe, muchas gracias. ¿Cómo está la cosa? Bien, bien. Yo le de salud. Gracias, gracias. Eso es lo máximo. Eso es lo máximo. Oye, vas a tener que comprar una bodega para poner esto, porque ya lo estás ampliándote mucho. ¿Tú viste esto? Sí. ¿Vas a tener que ampliarte? ¿Un camuno gallo? Sí. Eunacín, no ayuntamiento de Royce, parroquia de Ribasar, a 12 kilómetros de Santiago de Compostela, o 14 de febrero de 1935. Fue una escuela en Ribasar, que fue donada por la humanitaria de Ribasar, Navana. Ali, Chegey, o sexto grado. Cuando yo vine de España en el año 1949, pues vine a vivir aquí, a trabajar en esta bodega, que era propiedad del edificio y la bodega de mi padre y de mi padrino. Entonces trabajé ahí, primero, como mensajero, durante dos años. Ya cuando aprendí el barrio, la cobaya, lo que era el desenvolvimiento exterior del negocio, pasé a trabajar como dependiente y cantinero adentro del mostrador. Pues todavía aquí aparecen en el quicio las letras y lo aparecían también en la fachada, en la parte de arriba, que eran los nombres de mi padrino y de mi papá. Nun había barrios de galeones, estaban desparramados por toda la ciudad, y también los bateyes, los centrais, estaban perfectamente incorporados dentro de la sociedad cubana. Esta bodega estaba enclavada en un barrio, que se llamaba en aquel tiempo el barrio Colón. Pero el barrio Colón era general, pero estaba dividido en dos partes. Uno se llamaba el barrio de la punta y otro el Colón. El barrio de Colón era una llamada en aquel tiempo zona de tolerancia. Zona de tolerancia quiere decir que era donde existía la prostitución. La mitad de aquí para acá, la bodega, vendíamos víveres. Entonces, de aquí para el otro lado, de aquí para acá, víveres, y para acá, cantinas. Entonces había una ley que no se podían vender víveres después de las siete de la noche. Y nosotros estábamos trabajando, vendiendo víveres y licores de las siete de la mañana, que abríamos la bodega, hasta las siete de la noche. A las siete de la noche cesaba la venta de víveres y continuaba hasta las doce de la noche la venta de la cantina. Mira, los gallegos, la mayoría eran comercios y algunos que despuntó un poco más, que se dedicaron a la imprenta, a la hidrografía. Tú uno puedes poner un almacén de paños, una ferretería, porque tenía un gran capital, y tú en una bodega, empezabas con una bodega chiquita, capitalizabas un poco y la aumentabas. Era el comercio que más barato tenía de capital. Tú con ocho o diez mil pesos podías tener una bodega. Y si aumentaba un poco una bodega, cuando más valía 20 mil pesos. La gente cuando en Cuba quería tomar de gratis el día primero de año, que es San Manuel, o el 19 de marzo, que era San José, iban de bodega en bodega y dirían felicidades, don José. Y ya había que brindar un trago. Y era el primero, felicidades, don Manuel. Y don Manuel brindaba, porque los gallegos, la mayoría eran José o Manuel. Y ya entonces ahí trabajé, ininterrumpidamente, desde el año 49 hasta el año 1968, que fue cuando la intervención de los comercios. Entonces, una vez que estaban intervenidos los comercios, me propusieron o seguir trabajando en esta bodega, o si no, darme trabajo en otra. Entonces yo le dije que yo aquí no quería trabajar, donde había sido propietario no quería. Entonces me pasaron a 100 metros de distancia. O sea, para industria y genio. Y allí trabajé hasta que me retiré en el 2004. En el mostrador no se puede dar en aquel tiempo, así no. Cuando yo empecé, él ha sido maestro en las cuantas generaciones, porque yo me acuerdo cuando tenía loco, cada dos minutos yo brincaba, yo ministraba a la bodega ahí enfrente. Yo llevo 18, 19 años trabajando en este pedacito. Y yo cada dos minutos cuando yo brincaba, le tocaba a la puerta. Pepe, ¿cuál es el dato de este producto? Pepe, ¿qué usted cree esto? Ya lo tenía loco, lo tenía ya. Cada vez que daba una vuelta, asesorarme con el maestro. Los papeles se intercambian totalmente. Yo me encontré que salí de España en un desabastecimiento total. Llegué a Cuba y había un abarrote de mercancía. Eso fue en el 49. Y en el 94 todavía se invierten los papeles. Salí de aquí con los comercios prácticamente, bueno, lo que le explicaba, con la canasta básica. Y llegué a España y me encontré con un abarrote total, con una oferta muy superior a la demanda. Muy buena, ¿qué tal, Paldomeno? ¿Cómo estamos? ¿Y la familia? Bien. Bueno, menos mal. ¿Qué vas a comprar? Mira, mira, lo que vino fue lo del mes. Vino el arroz, los frijoles, estas cosas, pero bueno, ¿qué vas a comprar? Pero eso era el sistema que había de trabajo en aquel tiempo. Se estaba despacheando a un cliente, en una forma aquí. Llegaba otro y aunque no lo atendiera en ese momento, le decía, muy buena. Ahora no, ahora han cambiado. Mira, yo no sé, yo hace poco, ahí en la calle San Rafael, entra en una chopi, voy a comprar. Y están dos dependientes, conversando. Y yo, parado para adquirir mercancía, en venta libre. Y después que tuve como cinco minutos esperándolo, viene y dice, ¿usted quería algo? Yo le dije, yo primero voy a comprar, pero quería preguntarle una cosa. ¿Ustedes son creyentes? Dice, sí, ¿cómo no? Dice, bueno, pues recen para que el sistema social que tenemos no cambie. Porque el sistema social que tenemos cambia y vuelve aquí un capitalismo, un verdadero neoliberalismo. Ustedes sobran detrás del mostrado. Esa forma que ustedes tienen en el comercio capitalista no sirve. Esta bodega se llamaba la fe. Mire, todavía existe ahí el letrerito ese de ahí, que ahora dice unidad 209-01. Ahí decía la fe y abajo había un anuncio comercial de la agua mineral a la cotorra y la cerveza cabeza de perro. Yo creo que le hice el chiste a usted o las aranas, que yo soy un creyente que perdió la fe. Había los carbueiros, había los que iban a zonas como turíguano, ciénaga de zapata, calabazas en nuevitas, entonces hacían carbón vegetal. Cuando aquellos gallegos tenían cortes y quemas esos de las forestal, ellos se llegaban a cortar madera, las quemaban el carbón y por esas zanjas las sacaban en lancha. Y los portaban para Batamanó, que tenían sus compradores esos. Entonces ya, bueno, aquello comenzó, ya la triunfa revolución, se eliminó todo eso, los cortes y quemas esos de gallegos. Aquí quedaron muchos gallegos, Juan Canido, el viejo Fuente, mi abuelo Santa Marta, un puñado, era una porción, muchos más que yo no los conocí. Hoy en la ciencia de zapata hay palabras galegas incertan a fala popular de la gente, que no estaban a su origen, son palabras que le hicieron los carbueiros. Los carbueiros fueron más bien a partir del año 30, cuando el régimen tiránico de Machado creó la ley del 50%. La ley del 50% era 50% en cada lugar de trabajadores cubanos y 50% de emigrantes. Eso realmente era una ley, no es que quisieran proteger a cubanos nativos con eso, era una ley para dividir el movimiento obreiro. El movimiento obreiro estaba muy unido y era muy puxante. Entonces, muchos regresaron a Galicio. Si él andaba con una boinita negra, él siempre tenía una boina, filleta esa, así enganchada, así. Esa boina, eso era, él no se ponía una gorra ni se ponía nada, no era una boina, así. Y era una persona, y trabajador, 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 trabajaba fuerte, fuerte, en los cortes y quemas eso. Pues también estaba bien alimentado. Ellos se alimentaban muy bien, ellos se cuidaban mucho. Si usted llegaba a cualquier rancho eso ahí, las tocinetas, las que ellos se llamaban, no sé hoy cómo le dirán, nosotros de salchichones, le llamaban ellos, el chorizo, eso era por lata ahí, latas de chorizo. El aceite que se consumía ellos en sus campamentos era un llamado aceite, olivo. Era el aceite que ingerían ellos en sus campamentos, yo no, cualquier, ni manteca, no, era aceite olivo. Y bueno, ahí los pomos de productos en conserva, como explicarte, la acetona, o la aceituna, eso era una cosa, ellos le echaban eso, el garbanzo, así es muy bueno, yo estaba chiquito. Y me acuerdo que era así, unas ollas de garbanzo ese, le echaba tocineta a esa aceitona, que aquello era envidiable. Lo que ellos comían, se alimentaban muy bien, muy bien, trabajaban como duro, 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 duro. Algunos nos quisieron regresar, e fueron ese traballo durísimo, un dos traballos más duros que hay, aparte de cortar caña con machete, fueron as ciénagas a facer carbón vegetal. Ahí realmente era un traballo brutal, sobre todo por los mosquitos que os atenazaban. Lo que yo he aprendido prácticamente fue lo que lo voy a hacer a ellos, y aquello me fue llamando la atención, yo soy un poco aventurero, a mí esas cosas me gustan, me gustan, yo no le temo a eso, no, ni le temo a el cocorrilo, ni le temo a nada, a ningún maján. Será por la crianza, no, imagínate tantos años aquí, ya como si fuese un animal más. El territorio te descuida y él ataca por la noche, y te descuide, que te da una mordida, que te arranca una pierna, cuantos que se han dado caso, le han matado seres humanos, no. Es el único animal que te puede, que aquí habitúa, en este contorno, que puede hacerle pasar la vida a un ser humano. Pero por lo demás, y yo no le temo, no le temo. No me preocupa, donde haya uno, voy y lo busco. Si lo tengo que buscar, voy y lo busco. Aquí llegamos aquí, en todo este contorno, en todo este rayo de acción, está prohibida la casa y la pesca. Los índices de multa son elevadísimos, lo reconocemos, ¿no? Y que todo está prohibido, que la casa ilícita está, eso es sancionado. Pero a veces, en ocasiones, la necesidad se convierte en obligación. Nosotros no tenemos otra vida que esa, que es poder un cocorrilo, y si hay que venderlo, se vendió. Porque yo, si tengo que poner un par de zapatos a mi hijo, y tengo que vender un cocorrilo, vendí un cocorrilo, porque no me preocupa vender ese cocorrilo, pero yo tengo que poner un par de zapatos a mi hijo para que no me abandone la escuela. Porque mi hijo no me puede abandonar la escuela bajo ningún concepto. Entonces, quiere decir que la necesidad, en ocasiones, provoca tener que llegar a esta situación. Durvían en hamacas, con mosquiteros, como podían, baixaban a brutados, baixaban dos veces al año a Nuevitas, o a Morón a vender el carbón, y luego volvían por Montes. Todo eso era un trabajo brutal. Y muchos eran solteiros, sin ningún tipo de vínculo familiar. Entonces, fueronse a hacer carbón allí, y, por supuesto, allí no funcionaba allí el 50%. Traballaban por la suda contra y nada más. Bueno, esta es la zona sur de aquí de Manía, de Santo Tomás. Pero, antiguamente nosotros, aquí no existía, esta comunidad no existía, aquí no cabían tres o cuatro casitas, y cortes y quemas, como te expliqué. Ese terraplén que tenemos hoy nosotros para comunicarnos, eso nunca existió. La única vía de comunicación que teníamos nosotros aquí era esa zanja, y fue construida por ellos. Yo tengo, mira, solamente de aquí, esta misma zanja que nace aquí, a pie de mi casa aquí, que va hasta el río Jatibónico, allá muere en el río Jatibónico, y esa zanja solamente tiene alrededor de 21 kilómetros. Bueno, todas esas zanjas que están en el 99, bueno, el 99 no todas, se puede decir que todas, fueron construidas por ellos, por sus propios esfuerzos ahí, a pico y a pala. Nosotros, que somos nacidos y criados aquí, y que tenemos, no somos capaces de hacer eso. Moito de esos canais que hay en la Ciénaga fueron feitos por emigrantes galegos. Non son en Zapata, senón en zonas de Morón, en Jigüey, por ahí tamén hay canais por lo que navegan lanchas e todo eso. Cando Castelado estivo aquí, nos anos da guerra, pois cinco meses estivo aquí, final do 38, comienzo do 39, a Castelado levaba nunha de esas lanchas a la puerta de carbón de Jigüey. Música 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 Los gallegos también transmitían naturalmente sus conocimientos a las escuelas de canteiro, por ejemplo, el edificio Capitolio, que ahora es la Academia de Ciencias, ese edificio Capitolio fue hecho por canteiros gallegos. Los hijos y los nietos aprenden prácticamente lo que ven, ¿verdad? Es un plan, ¿cómo decirse?, una tradición. Entonces, lo que yo he aprendido prácticamente fue lo que lo voy a hacer a ellos, y sus anécdotas, lo que ellos me contaban, ¿no? Pero eso es que yo he convivido tantos años a Yugo. Él tenía un hermano que todas las veces se escribían. Y de allá mandaban, mira, mandaban chorizo y consera, mandaban muchísimas cosas, melocotones, peras, enlata, mandaban de allá. Y él mandaba de aquí para allá café. Había un vínculo familiar terrible. Él ansiaba mucho ir a ver a su familia a España, pero nunca pudo ir, porque se ganaba muy poco, y nosotros éramos demasiado pobres, y dieron un cuartico ahí, y más o menos, hasta que yo, cuando ya cogí edad, ya, 11 años, empecé a pescar en los barcos también junto con él, y ahí mejoramos el sistema de vida. Él murió en 1976. Pues aportaron sobre todo, sobre ejemplo, trabajaban moitos galegos trabalhando na industria azucarera en o campo, na parte industrial, en la parte agrícola do azúcar. Había galegos no tabaco, esto era tabaco. Había galegos nas minas, nas minas de cobre, nas minas de manganeso, na zona oriental. Luego, había galegos na ciudad, había galegos na gastronomía, taxistas, nos ferrocarriles. Galegos fueron los que colocaron moitísimas vías de ferrocarril. Calcúlase que hay un emigrante galego morto a pela vía porque atravesa de febra amarela e de paludismo e de esas causas. Yo no me arrepiento de mi trabajo. Yo, si vuelvo a nacer, y tengo 14 años, y estoy en España en esas mismas condiciones, que yo no tenía, pudiéramos decir, necesidades económicas. Porque mi papá recibía reditos de aquí, de Cuba. Si tengo que hacerlo, lo vuelvo a hacer. Bueno, yo pienso por donde yo nací. Los camiños por donde yo caminaba, a donde yo iba a trabajar. Pienso en muchas cosas. Donde tú naces no se olvida nunca, por muy lejos que sea. Nun pasa un día que yo no me recuerdo de allá. Eso es muy natural. Y ahí, a principio, más que ahora, pero a mí no se me olvida. Aunque me siento bien aquí, eso lo lleva a uno que a muerte. Eso, donde tú nacichas, se lleva a que a muerte. Eso no se olvida. Adiós, ríos, adiós, fontes. Adiós, regatos pequeños. Adiós, ríos, adiós, vista dos meus suyos. No sé cando, nos veremos. Adiós, gloria, adiós, contento. Deixo a casa donde nací. Deixo a aldea que conozco, por un mundo que conozco, por un mundo que no vi. Adiós, gloria. Keo. Entonces, cando, nos veremos. Amén. Gracias por ver el video.